Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde vas a aprender a estar utilizando una aplicación que te va a permitir realizar más de 15 modificaciones en la barra de estado. Ese sector donde se encuentra el carrier, la hora, el porcentaje de batería y muchos otros indicadores. Lo que tienes que estar realizando es ingresar a este enlace que te voy a dejar en la descripción de este video y esta es la aplicación que vamos a estar instalando que se llama Status Magic. En el día en el cual se grabó este video, va en la versión 1.0.2. Si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada, es mucho mejor para ti. Debes saber que esta aplicación va a funcionar solamente si es que tú te encuentras en alguna de estas versiones de iOS. Si estás en alguna superior, no te va a funcionar. Pero lo que sí puedes hacer al día de hoy es estar bajando a iOS 16.1.2 o a 15.6 y en cualquiera de estas dos, sí te va a servir lo que vas a ver en este video. Así que atento a este tutorial que va a estar en la descripción para que puedas bajar cuanto antes. Este método no va a durar para siempre. Apple en cualquier momento cierra la puerta, así que aprovecha de hacerlo si es que quieres esta modificación y tantas otras que es posible realizar sin el jailbreak. Ahora vamos a estar bajando hasta donde aparecen acá los assets, que son los archivos para descargar. Y el que vamos a bajar es el que termina en .ipa. Vamos a presionar sobre él. Luego va a aparecer este banner. Obviamente vamos a estar tocando allí en descargar. Vamos abajo ahí al icono de la flechita. Se va a estar desplegando acá todo lo que son las opciones de Safari y ahí están las descargas. Y ahí va a estar el documento que acabamos de bajar. Si es que ingresamos a él, ya sabes que puedes estar instalando directamente en tu dispositivo sin la necesidad de tener el jailbreak. Gracias a Trollstore, pero para usar Trollstore tiene que estar tu iPhone, iPod o iPad en alguna de estas versiones de iOS que estás viendo en pantalla. Así que si lo tienes allí, lo puedes hacer libre de computador. Ahora, ¿qué pasa si tú estás en alguna versión superior que no soporta Trollstore? Tienes que estar ingresando a tu computador con Windows o Mac OS y estar descargando este mismo archivo que recién bajamos en el dispositivo. Ahí está el .ipa. Una vez que ya lo tengamos descargado. Ya sabes que tienes que estarlo instalando ahora en tu equipo. Para esto puedes estar ocupando la herramienta de Altstore. También te va a servir tres U-Tools, al igual que SideDoddy. Estos tres tutoriales se van a encontrar en la descripción de este video. Pero yo voy a estar ocupando en esta ocasión este último, a SideDoddy. Ya sabes que tiene que tener instalada la última versión de iTunes, pero no tiene que ser la versión que se baja desde la tienda de Microsoft. Ya sabes que pinchando en estos enlaces para tu computador vas a estar bajando ahí la versión correcta. Luego que ya tengas acá descargado e instalado SideDoddy, ya sea para Windows o para Mac OS, vas a conectar tu dispositivo al computador. Vamos a estar ahí abriendo la herramienta y esperamos ahora a que termine de cargar. Una vez hecho, te voy a mostrar acá los ajustes con el que yo tengo configurada esta herramienta. Ahí los puedes estar viendo. Ahora simplemente hay que arrastrar el archivo, el punto IPA, el que acabamos de bajar aquí a la aplicación de SideDoddy. Presionamos acá en Start y al tocar en esta flechita se va a desplegar todo el progreso de la instalación de esta aplicación. Una vez que aparezca acá el mensaje de Dan, ya estamos listos para continuar en el dispositivo. Pero antes, ya sabes que tienes que estar activando el modo desarrollador ahí en el dispositivo, si no, ni siquiera vas a poder abrir la aplicación que acabas de instalar. Así que para hacerlo, tienes que estar siguiendo los pasos que te muestro en este video y luego continúas con este tutorial que estás viendo ahora. Una vez en el equipo, lo que vamos a hacer a continuación es estar buscando la aplicación que se va a encontrar acá instalada. Ahora, si intentas abrirla, como es una aplicación que no bajamos desde el App Store, nos dice que viene de un desarrollador no confiable y para darle los permisos, tienes que estar ingresando acá al icono de las configuraciones de iOS. Una vez que hayas entrado, tenemos que estar bajando hasta donde dice acá en General. Luego vamos al final, hasta donde dice en Administrador de Dispositivos y VPN y ahí se va a encontrar el correo electrónico con el cual recién lo instalamos a través de SiteDotly. Vamos a estar ingresando y en este sector tienes que estar conectado ya sea al Wi-Fi o a los datos móviles de tu equipo y una vez que lo hagas, vas a presionar acá donde dice en Confiar. Luego, otra vez le vamos a dar acá en Confiar y ahora sí, está todo listo para que la podamos estar abriendo. Ahora, si te das cuenta, vamos a ingresar y ¡papam! Ahí lo vamos a tener ya con toda tranquilidad funcionando y si es que te llega a aparecer este mensaje es para que le des los permisos del funcionamiento. Tienes que estar tocando allí en el mensaje de OK y ahora la vamos a estar explorando. La primera que tenemos acá es para estar cambiando el nombre del carrier telefónico de tu dispositivo. Una vez que tengas activa esa opción, vienes acá y tienes que estar escribiendo allí la palabra que tú deseas y presionas ahí en Intro y al darle acá arriba en el botón de Apply se va a hacer un Respring, un reinicio rápido del dispositivo. También puedes estar cambiando acá el texto del Breadcom. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, te ha pasado que cuando entras a algún enlace en una aplicación, por ejemplo, acá estamos en Twitter y acabamos de abrirle el enlace, pero tocamos abajo y a la derecha para que se abra este enlace desde Safari y fíjate arriba en la barra de estado. Ahora dice ahí arriba Twitter. Pues claro, cuando tú lo presionas va a estar regresando a la aplicación de Twitter, pero en vez de que diga Twitter, tú puedes estar modificando para que ahí diga el texto que tú deseas. Simplemente basta con que ahí tú lo escribas, presionas ahí en Intro, luego le das acá arriba al botón de Apply y cuando se haga este reinicio rápido, el Respring, los cambios se van a aplicar y va a aparecer, bueno, tal como tú lo colocaste recién. Ahora, como tú puedes ver, en la barra de estado aparece en la parte superior la hora, pero si tú no quieres que la hora esté apareciendo allí en la barra de estado y quieres que en vez de eso aparezca allí otro texto, basta con que simplemente allí lo estés escribiendo, vas a tocar acá luego en Intro y al darle al final allí en el botón de Apply, después que se haga el Respring, el reinicio rápido, los cambios se van a estar allí aplicando. Ahora, si es que seguimos bajando, vamos a encontrar ahora los siguientes ajustes, donde cada uno de ellos es solamente para estar ocultando elementos que tú no quieres estar viendo en la barra de estado. Por ejemplo, cuando activas el modo no molestar y activas este toggle, una vez que esté activado el no molestar, no te va a aparecer el icono ahí de la luna. También puedes estar ocultando el icono del avión cuando entras allí al modo avión y cuando estás ahí ocupando los datos móviles, ya sea 4G, 5G, con esa opción no te lo va a estar mostrando. Nos indica también, en este caso, que también se va a estar ocultando allí el indicador de los datos móviles del 4G o del 5G. Si quieres estar ahí ocultando el icono del Wi-Fi, nos aclara en este punto en particular ahí abajo que al mismo tiempo también se va a estar ocultando el nombre del carrier. También el icono de la batería lo puedes estar allí ocultando al igual que el del Bluetooth cuando lo tienes allí activado. Si es que no quieres que aparezca ese relojito cuando está ahí una alarma indicándotela en la barra de estado, también lo puedes quitar desde allí o todo lo que es esa punta de flecha de la localización. Y también cuando está activado el modo para no estar rotando la pantalla para que ese icono no esté en la barra de estado, también puedes con esta opción hacerlo desaparecer. Lo mismo para ocultar allí el AirPlay o el CarPlay o cuando esté activo allí el VPN en tu equipo. Ahora, si es que bajamos hasta el final, van a aparecer acá unos ajustes adicionales y las dos opciones que aparecen acá son para estar solucionando errores. El primero, cuando presionamos allí en Apply para activar los cambios, si es que nos llega a decir que Trollstore está instalado en el dispositivo y no lo tenemos, bueno, activando esta opción va a aplicar los cambios de todas las cosas que tú quieras estar modificando ahí en la barra de estado. Y si es que tenemos problemas para estar cambiándole allí el nombre del carrier o de la hora en la barra de estado, lo que nos recomienda el desarrollador es que tengamos que estar allí retrocediendo. Presionamos acá en Reset to Default para estar ahí quitando todos los ajustes. Luego dice que después de presionarlo se va a hacer un Reset, un reinicio rápido. Y lo que tendríamos que hacer luego es estar activando esta opción y ahora sí, no tendríamos problemas para que se cambie efectivamente el nombre del carrier y la hora. Luego bastaría simplemente presionar arriba en Save Settings y todo andaría allí sin ningún tipo de error. Ahora si retrocedemos aparece ahí en la parte final el creador de esta herramienta, el crédito hacia Evangelista. Te recomiendo que le estés siguiendo a él allí en su cuenta de Twitter para que estés al tanto de las últimas novedades de esta aplicación y de otras que también está liberando de forma gratuita. Y si quieres ver cuáles otras modificaciones tú puedes estar realizando en tu dispositivo con y sin jailbreak, una vez que te suscribas y actives la campanita te recomiendo que vayas acá a mi canal en la parte superior donde aparecen acá las listas de reproducción y tienes que estar buscando acá la que tiene el ticket verde que dice allí tutoriales. Una vez que hayas ingresado aquí vas a estar encontrando muchos otros videos donde te enseño cómo estar sacando del aburrimiento a tu dispositivo. Así que eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao. 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 Chao.